En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán tomaron el edificio de la Secretaría de Finanzas. Reclaman un pago de más de 80 millones de pesos para más de 4.000 trabajadores eventuales e interinos limitados. Son 2.088 compañeros, a ellos se les ha pegado algunas partes, pero casi a todos se les debe una fracción de meses, algunos de manera completa desde septiembre del año pasado. En el caso de los compañeros de pago rezagados, se les ha deuda algunos desde el 2011, 2012, es un 2.200 aproximadamente. Bloquearon el paso vehicular en la avenida Ventura Puente y amenazaron con permanecer en esa arteria. Los compañeros de servicios eventuales, en total de la deuda estarían sumando aproximadamente 22, 24 millones de pesos. Son aproximado que hacen ahí en la Secretaría de Educación. En el caso de los compañeros de pago rezagados, son un poco más de 64 millones. El secretario técnico de la CENTE en Michoacán dijo que la autoridad reconoce el adeudo, pero no libera el pago. Están validados, están los trámites realizados, está cubierto todo el proceso en el caso de los pagos rezagados, pero el pago es el que no sale. Según la CENTE, la autoridad estatal dice que los trabajadores no han cumplido todos los requisitos. Por un lado dicen que el trámite no está hecho, ahorita nosotros ya verificamos una parte de los trámites están hechos, otros están en proceso. Los inconformes dijeron que mantendrán el plantón hasta que los atienda alguna autoridad de educación. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.